Hubo una vez que estaba haciendo un video del Tonayán con el comparado contra el tequila del Luisito Comunic. Entonces, la idea del juego era como que compararlos el empaque y así. Entonces, estaba con mi amigo Fex, un saludo, y estábamos echando shots, o sea, como que trocando el Tonayán y comparando el sabor. Andabas, tonal, cabrón. Entonces, ahí se nos pasó poquito. Se nos pasó poquito ahí jugando y grabando el vlog porque nosotros estábamos trabajando, obviamente. Ah, despágale, despágale, por favor, para rebajarte el día, entonces. Me acuerdo que esa vez se nos subían un poquito ahí las copas y los alcoholes ahí y tocaba tu programa. Entonces, ya bajamos algo, japis ahí. Y era la época del cubrebocas, medio nos sordeamos. Entonces, ya sabes cómo llegas tú. ¿Qué onda, Alex? Y todo. Y así nada más como que, oh, chilito. Para que no te oliera. Alimento alcohólico. Es en serio, mendigo. Y hace cuenta que no a ti te gusta mucho de que, Alex, y pasarnos. Y esa vez, no, hombre, yo estaba así como que no quería voltear por sordearme porque no andaba acá cayéndome ni nada, pero sí andaba ahí algo alcoholizado. Y ahorita que venía en el metro, venía y me acordé, dije, le voy a contar a Chelita. Hacer esa confesión. Esa confesión en vivo. Qué bueno, ya no te puedo rebajar el día, pero sí a lo mejor cobra algunas ganancias. Eso sí, sí, de lo pedote. ¿En serio? Sí. Me dio mucha risa y ahorita me venía acordando. No sé cómo veas, Chelita. No, qué va. No, pues ya, ¿qué quieres que vea? Pues cómo quieres que, ¿cómo se dice? Reponer esa fecha. Esa falta de profesionalismo. Esa falta de profesionalismo. Una disculpa, Chelita. No, ya que te va a bañar. ¿A ti te ha pasado algo de eso? Tomada, este, sí. Me pasó una vez que yo hace mucho estaba en la guacharaca. Entonces, esa vez yo andaba cruda. Andaba muy cruda. Y me acuerdo que estaba en el turno de la mañana, creo. Entonces, andaba demasiado cruda. Y, ay, no, quería unos tacos. Y a la vuelta de multimedios había unos tacos de barbacoa. ¿Cómo se llamaban? Tony, los tacos Tony. Entonces, dije, ay, quiero unos tacos. Y total, fui por los tacos. Todo iba muy bien. Ya salgo de mi turno. Ah, claro, salí de mi turno. No antes como otros. No antes como otros. Gente improfesional. No, salgo de mi turno. Me voy para, antes ahí no había estacionamiento. Lo estacionabas en las colonias o ahí entre calles. Oye, pues me dieron la guacariada. Así. Ya saliendo. Ya saliendo. Pero es algo vergonzoso. Gracias a Dios, este, no había celulares así. Ay, no, mejor no digo porque van a decir que pase mucho. Pero sí, este, sí guacarié ahí en el carro, afuera del carro porque, ay, no, no, no aguantaba y andaba, bueno, hasta temblando estaba temblando. Fue una situación muy vergonzosa. Otra ocasión que también, ay, no voy a decir que soy temporocha, pero la hace, cuando estaba el volcán, oye, pues está bien cerquita de la casa de mis papás. Entonces, estaba Alberto pequeño de animador y era un cumpleaños de un DJ. Y dijimos, ay, pues nos la pasamos ahí en el volcán, echando cheve, con ganas. Me has de creer que, por Dios santo, no me acuerdo cómo llegué a mi casa. Ahorita me río, pero me, o sea, me pongo a pensar qué tan alcoholizada me puse. Pues yo creo que te cuidaron, alguien te... Sí, 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 no, me llevaron, sí me llevaron, pero no me acuerdo. O sea, de que me dicen, qué bárbara, chelita, tomaste tanto. Sí, bastante que tome esa vez, pero me la pasé muy padre, la verdad. O sea, fue un cumpleaños padrísimo, porque la última cosa que me acuerdo es que alguien se durmió y lo pintamos todo. Fue todo, hasta ahí llega a mi mente. Pero ha sido la guarapeta más, así, mejor que yo me he puesto. Más buena, más sabrosa. ¿Se puso buena? Sí, sí, claro.